Es la moda de España y es sin duda lo que va pasando dentro de lo que sería el comercio textil aquí en España. Las grandes marcas de la moda, cómo han facturado, cómo han crecido en 2014. Aquí tenemos datos de algunas de ellas. La reina, en lo que sería la facturación, estamos hablando de territorio español, sería Inditex con 3.706 millones de euros, que ha mejorado los números del año anterior, que facturó 3.529 millones. Luego Primark, de 614, atención ahí, Primark va haciendo, digamos, su daño en el sentido de ir abriendo mercado a 792. H&M de 647 a 791. Mango de 314 a 363. Corte Fiel de 626 a 613. 57 millones de euros. Desigual, algo por debajo, de 193 a 222. Y la que ha perdido un poco de terreno respecto al año 2013 es Adolfo Domínguez, que se ha quedado en menos de 100 millones cuando el año anterior había facturado 112 millones. Ellos son los que marcan en definitiva estos referentes que nos encontramos dentro del sector textil aquí en España. Están en todas partes, en cualquier lugar, en cualquier ubicación. Ahí están las grandes marcas españolas. Pero también es un sector, el sector del comercio textil, que ha vivido sus momentos malos y delicados a caballo de lo que ha sido esta crisis. Porque en el año 2004 facturaba 25.517 millones de euros. Y tal y como podemos ver, hubo una pequeña contracción que se alargó hasta el año 2007. A partir de ahí, ya en 2008, un poco como vivo síntoma de lo que es la crisis, vemos cómo se va encogiendo. 19.847 millones de euros. Y luego ya, al son, al paso que va marcando la crisis, va disminuyendo la facturación global hasta 15.850 millones de euros. Por eso hemos de ser optimistas con el año 2014. Porque el año 2014 marca lo que sería ese punto de inflexión, es decir, empieza ya a subir dentro del valle 16.473 millones de euros de facturación. Sector textil en España, por lo tanto, conocemos ya también un poquito más algo de lo que pasa en la moda. Es la moda española, es el comercio textil de las calles y ciudades españolas.